Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, hacía un tiempito que no íbamos en vivo durante uno de los programas de Raw o esta noche SmackDown. Qué manera de dar un tributo a las tropas que presentar un programa con tantas alternativas y de momento salir CM Punk y cuando CM Punk sale tú sabes que todo puede ocurrir y el CM Punk que salió esta noche en vivo en SmackDown es un CM Punk que se apoderó del público inmediatamente hubo juegos de palabras, habló de momento hasta si estaba peleando con alguien con el 2023, no está bien como pelear atrás en los camerinos como hablando de su pasado el lío que pasó en AEW, habló de alguien de SmackDown que no está ahí, que casi nunca está ahí que es Roman Reigns, habló de esto, habló de lo otro, elogió a Jay Manavent Uso, habló que estaba dispuesto a enfrentarse con Jimmy, con todo, dice, pero meterse con uno, meterse con todo, refiriéndose a la familia de Roman Reigns. Una de las cosas que tocó sin decir el nombre fue de Seth Freaking Rawlings, provocando de momento que el auditorio completo en la arena comenzara la serenata de Rawlings y es muy claro que este CM Punk que ha regresado es un CM Punk que está consciente de que hay mucha gente, dice él, que lo ha recibido con los brazos abiertos. Según la historia, está hablando de que este próximo lunes va a decidir finalmente si se queda en Rawlings SmackDown, pero también dejó una alternativa, habló de Heartbreak Kid, Shawn Michaels y NXT. Están abiertas las puertas para que el público comience a preguntarse dónde irá. Pero una cosa sí dijo CM Punk bien claro, él va a terminar su historia con una camiseta o remera o playera que decía en inglés más o menos la traducción de una expresión americana cuando tú crees que es un imposible, que no va a pasar primero, es que se congele el infierno y la camiseta dice buen mercadeo, dice el infierno se congeló porque en otras palabras CM Punk está en su casa, está en WWE y dijo que terminaría la historia yendo al evento estelar de WrestleMania. Así que no se sabe si es, dijo él y de Royal Rumble, pero si algo sí estamos seguros es que donde está Triple H, donde está Vince McMahon, donde está Nick Khan, es hacer que esto explote y vaya hacia una de esas noches de WrestleMania y parece que la historia va a ser CM Punk main event en WrestleMania o por lo menos es lo que quisiera y según la reacción del público sería un toque tremendo. Recuerda, son dos noches de eventos estelares. Vamos a ver si la historia va con CM Punk. Sería la carta tremenda, aunque tenemos también a un Cody Rhodes en esa historia. Obviamente Seth Ficky Rollins tiene uno de los títulos y si tú ganas el Royal Rumble, tú tienes derecho a escoger con qué campeón tú quieres ir hacia el evento estelar en WrestleMania. Me gustó lo que vi de CM Punk. Creo que hay que ver los números de rating, pero creo que el CM Punk que vimos esta noche tirando el micrófono es como que oye, estoy en casa, sé que cometí errores, pero he regresado y creo que le salió de corazón. Vino CM Punk a terminar su historia y su historia es ir hacia WrestleMania en el evento estelar. Seguimos viendo la programación de SmackDown esta noche, atentos en cualquier momento. Diciembre 13, Coyotepec. No es una cratería comercial, es solamente con un donativo hecho para la familia de toda esa área, Estado de México, Coyotepec y los jóvenes. Tenemos que darle un buen espectáculo, una buena palabra a los mejores luchadores. Se están anunciando aquí en Lucha Libre Online desde un Psycho Clown, un Chessman, un Pagano, Mister Iguana. Tenemos el nieto del santo, Axel Heredero de Plata, Diosa Quetzal, Keira, mi luchador ruso, Iván Rokov, Guillén y yo somos los conductores, las voces oficiales de AAA. Vuelve y te repito, esa cartelera es algo hecho para la familia de toda esa área del Estado de México, Coyotepec. No puedes dejar de asistir, es solamente un donativo y estamos encargándonos de hacer cosas por la juventud y familias de escasos recursos en esa área. Ayúdanos a ayudar a gente. Diciembre 13, Coyotepec. No te lo puedes perder. Seguimos aquí en tu casa. Lucha Libre Online. En esta parte nadie lo hace mejor. El café de la tierra de Carlitos Lavos Cabrera, tamaño grande. Colombia representado. El mejor aroma, el mejor sabor, lo puedes ordenar en cafeluchalibreonline.com, cafeluchalibreonline.com. ¡Hasta en ganas!